que hay gente de este bonito canal sean bienvenidos una vez más a este pequeño gameplay de final fantasy dice día tuvo 10 y bueno esta vez nos traigo un pequeño gameplay de prueba no quiero bueno pero saber qué tal se escucha qué dice y bueno qué se lo puede hacer ahorita pues no vamos a echarnos una partida sencilla todavía sigo aquí en discos batalla rápida con equipos me voy acá todo va a ser random así que vamos a un combate de club contra club y vamos a darle bueno por si se preguntan pues esto es un gameplay de prueba quiero ver qué tal se escucha el micrófono porque bueno cada vez que grabó algún juego de psc tengo problemas con el audio hace ya con el juego de final fantasy crisis core tuve problemas con el micrófono no sé por qué al parecer no me permite bueno al parecer no me permite lo que viene es un audio y el micrófono que va a ser el micrófono no sé por qué a ser no Es una disculpa, meh, meh, si me quedo callado, es que estoy concentrado. ¡Suscríbete al canal! Perfecto, gracias enano Odio ese ataque Me regrese a lanzar los La ratura Wuh Ase que si me toca No, no, no Vamos Vamos Suerte no me atacundes, estaba en su exmo Vamos, vamos Obviamente Voy a tardar un rato Arriba Me salgo perfecto Si no ya valio Perfecto Perfecto Final blow Ahora si no te metas con la nube oscura Venga el dinerito, suelten el dinerito Ok, no 5 minutos por combate Eso dará un total de 25 En serio 5 minutos por combate Yo espero esto lo termine rápido Si no ya me fastidia aquí Ok, no, pero bueno Está interesante En el aire En el aire Ah si, pues órale Venga No, no No, no 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 Oh Chico Daaaay Me llena, odio ese condenado sumo En el aire La Juontas No 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 Nada No 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 Ah, la estoy asustando como loco. Ok, sí está haciendo más daño de lo que creí. No me dejaré tan fácil. Perfecto. ¡No! Odio ese ataque. ¡No! Un poco más. ¡No! Debí atacar primero. Vamos. ¡No! ¡No! Es como se aliento de estas cosas así. Perfecto. Ahora sí, arrancarle los huesitos. ¡Órale! Soul of Chaos. ¡Vamos! 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 En serio, me estoy llevando casi 5 de 4 a 5 minutos por combate. Esto va a ser rápido. No me voy a tardar tanto con esto de los gameplays. Bueno, con este gameplay. Vamos con Tidus y Kefka. Vamos con Tidus y Kefka. ¡Tatatam! Aquí está. ¡Vamos! 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 Una más. ¡Perfecto! Vamos a patear a este payaso una vez más No No Ah Digo payaso ¡Adiós! ¡Venga! ¿Quién te hará otra vez ese truco ahí, ahí eso? Bueno, sí. Otra vez. Este sí le va a doler. Este sí le va a usar el duro y bonito, ahí se acabó. Y... Perfecto. No fue tan perfecto, sí fue bueno. ¡Listo! ¡Oh, sí! Eso sí. No puede ser. Bien. Debería tener el juego de Ghosts and Goblins Ultimate que está aquí para PlayStation Portable. En serio, uno de estos días, en otro momento tal vez. ¡Bien! ¡Miren a ese tipo! ¡Uy, uy, uy! Esto también se hace un truco. No lo sé. ¡Bien! 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 ¿Otra vez? ¿Cómo le hace? Vamos ¿Por qué tan lejos? ¡No! ¡Vamos, ven! ¡Acércate! ¡Órale! ¡Adiós! ¡No! Estaba un poco molesto Ok, se va a lo ver ¡Y mucho! ¡Qué bonito! ¡Eso es trabajo en el equipo! ¡Ya la paga! ¡Eso es algo buena! ¡Oh, yes! Ok, no te lo están diciendo ¡Vamos a ver si es de tu talla! jajajaja ¡Listo! ¡Por cubrirse! Vamos aquí arriba y vamos a las de hielitosores ¿Qué no te gustan los hielos? ¡Bien! ¡Listo! ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Ena vez más! ¡Ya le falta poco! Ahora le hice una patada Y No Si 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 Casi perfecto Vamos a hacer por este golpecito Casi perfecto Adiós Miren esa explosión Creo que me pasé con ese comentario Así es Ha terminado Bueno, casi Aún falta un combate Uno a uno de Claude contra Claude En serio Guerrero contra Caballero Oscuro Wow Ándale Esto se va a poner bueno De asistente Yo tengo a Tifa Y de asistente El otro Claude Tiene a esta Nairis Ya veremos Claude de Final 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 No, si de Final 17 Contra Claude De Sí, contra Claude De No Ay, se me olvidó el nombre de Kingdom Perloss Ya se me olvidó el nombre de Kingdom Perloss Se me olvidó el nombre de Kingdom Perloss Alcumper No sé de qué sirve, si no hace gran cosa el Octopus No, por lastimar a mi tío No me fly Yo si me voy a lastimar a mi tío Un poco más, un poco más Perfecto 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 Omni Slash, pertenecipo junto con el Omni Slash Vamos Breaking my mind Y esto es bien Oh sí Jajaja Y todos con un Final Blow Bueno, más bien con un... I won Especial Final Listo Lodos Darkness ganó Rarland ganó Tidus ganó Defalad Her ganó Y Flood Striker ganó You win Jajaja Que me lleve la cachetada En serio No entiendo por qué Pero bueno, ya Eh, bueno Hasta aquí mis amigos y amigas Este bonito gameplay Que está... Pequeñito Lo admito Pero bueno, sin más por un momento Yo me retiro Nos vemos Yey Nos estaremos escuchando Viendo en otro... Como se le digo en otro gameplay Espero disfruten el fin de semana con el Keep With Zone Obviamente ya no los traigo los viernes Pero sí los... Los sábados A más tardar en la noche Para que así los disfruten Como puedan Y... Antes que nada Se me estaba olvidando que es... Vayan a checar los... Los links que estaré dejando en la descripción Lo que viene sin lucir Gal Gadget Algunas de mis... Redes Y... Para que estemos al contacto Obviamente Ya saben lo demás Si no es por el momento Yo me retiro Nos vemos Yey Y... Renfed Es Bien D Seo Lo 智 Do And Hello